A tan solo 60 días para que arranque el torneo Copa Tauichi Herbalife 2018 organizado por la Academia Tauichi en la ciudad de Santa Cruz. Ya van asegurando su participación varios equipos. Uno de ellos es Petrolero del Chaco, que confirmó su asistencia al campeonato. Siempre tenemos una buena relación con la Academia Tauichi. Tuve la oportunidad también de trabajar como coordinador de la Copa o no de los cursos que hacía la Academia en el Chaco. Y siempre nosotros hemos traído los equipos de la selección de Yacuiba cuando era todavía la Copa Santa Cruz. Esos chicos que han venido la primera vez, ya algunos de ellos están en Petrolero. Y bueno, siempre hemos seguido para no perder este campeonato, esta relación que tenemos con la Academia. El gerente deportivo del equipo yacuibeño, el señor Daniel Gutiérrez, visitó la Academia con el propósito de confirmar la asistencia de varias categorías para la Copa Tauichi, que comienza el próximo 6 de enero. Ahora, trabajando con el Club Petrolero, hemos venido a confirmar la participación en tres categorías y posiblemente venga un par más, ¿no? Eso ya lo van a decir con los padres de familia, para estar presente en la Copa Tauichi. La Copa Tauichi Herbalife 2018 se jugará del 6 al 14 de enero, donde participarán más de 300 equipos nacionales e internacionales, donde habrá mucha competencia, motivo por el cual los motivó a los dirigentes. Sí, sí, seguro, más teniendo en cuenta de que van a venir equipos de afuera también a este campeonato, de Brasil, de Argentina, de Chile, incluso de México. Entonces va a ser cada vez este campeonato más competitivo, ¿no?